A extraña tierra voy a marchar Pronto, muy pronto me alejaré, me alejaré A extraña tierra voy a marchar Pronto, muy pronto me alejaré, me alejaré Lejos mi tierra, lejos mi hoda Quién sabe cuánto volar por él Lejos mi tierra, lejos mi hoda Quién sabe cuánto volar por él La negra vida llora frígida Canta de niebla y de penasar La negra vida llora frígida Canta de niebla y de penasar La negra vida llora frígida Lo encontraré Lo encontraré Y a tu lado me encuentro Por eso quiero dejar de verte Aunque me duela, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por eso quiero dejar de verte Aunque me duela, ¿qué voy a hacer? Aunque me duela, ¿qué voy a hacer? Canta de niebla y de penasar 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 Canta de niebla y de penasar